De regreso amigos con la doctora Santiago y el tema hoy de las famosas alergias. Doctora, se nos ha pasado y usted no le ha mandado saludos a los muchachos del spa. Sí, saludos a todos de verdad, a Nilma, a Zahia, a Yari, saludos a todos, a Luis, mucho cariño y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros allá en el spa cuando vamos. Tengo que darle gracias a Luis que nos envió unos CDs ahí con una musiquita más brava, buenísimo, así que muchas gracias Luis, bien agradecido. Bueno doctora, vamos entonces a continuar con el tema de las terapias específicamente, con el tema de estas alergias. Sí, hace un ratito pues estaba compartiendo las recomendaciones que se consideran fuera de lo que son fármacos. Y entonces, pero es bueno que usted también sepa que las otras terapias y las otras recomendaciones que usted debe hacer, verdad, no solamente farmacológicas sino pero también otras recomendaciones. Como por ejemplo que tiene que tener mucho cuidado cuando se mezclan los medicamentos, los medicamentos que a veces le da un doctor, digamos, para, verdad, algún tipo de terapia. Puede ser alérgica y que puede estarle entonces ocasionando otros síntomas en sus ojos y entonces todo eso es necesario saberlo para poder hacer un tratamiento efectivo de lo que son su, verdad, su condición alérgica. Algunas personas vienen que están tomando, digamos, medicamentos todos los días, de todos los días del año, 365 días del año, medicamentos antiestamínicos porque así se los ha recomendado su BNT. Y entonces luego a veces pues yo conversando con ellos porque me doy cuenta que el ojo pues ha desarrollado un ojo seco muy severo y entonces pues tenemos que manejar eso porque en ocasiones no es necesario. O sea, en ocasiones como estábamos hablando podríamos suspenderlo y tener por temporada solamente cuando realmente lo requiere el ojo, verdad, o el sistema y utilizar también otros antiestamínicos que sean naturales, verdad, como anteriormente le he recomendado el de Dr. Norman que sabemos que funciona muy bueno, muy bien y lo hemos utilizado nosotros mismos personalmente. O sea, que es bueno cuando estamos usando cosas todo el día que tratemos de usar cosas más naturales y estarnos, verdad, alejarnos de estas terapias todo el tiempo con medicamentos, con químicos en nuestro organismo que ocasionan otras cosas. Y entonces pues me parece muy bien ese tipo de alerplex específicamente que lo trate, trátelo si es una alergia, verdad, que a veces tenemos que hacer otras modificaciones porque a veces es solamente con modificaciones, que a veces tenemos que hacer algunos alimentos, etcétera, en unión de este alerplex y ya esto pues se lo puede consultar a su naturópata, cómo poder manejar más efectivamente de una forma natural lo que son sus alergias. Bien, cuando hablamos de alergias, pues obviamente tenemos que hablar de antihistamínicos, antihistamínicos pueden ser orales o pueden ser oculares. Los orales, pues cuando nosotros tenemos en combinación casi siempre a las personas que son alérgicas, Eric, también, entonces tienen en conjunto los síntomas de picor en la nariz, goterio nasal, picor en su garganta y ya pues sabemos realmente que se está tratando en el ojo, es una manifestación de lo que está ocurriendo en el cuerpo, así que no podemos tratar solamente el ojo, necesitamos hacer una combinación de medicamentos para tratarle. Y porque si no, no va a ser efectivo, si no, por eso muchas personas usan gotas y me dicen, bueno, al rato me vuelve y me da el picor porque no se está tratando la fuente donde está saliendo lo que realmente está ocurriendo. Así que es necesario por boca y también entonces ocularmente. Y recuerde que si a usted se le recetan quizás dos gotas, puede utilizarlas con espacio, dos tipos de gotas diferentes, digamos de alergia, un antihistamílico ocular con un lubricante, puede esperar como unos 10 minutos e instilarse la otra gotita, no las debe usar las dos corridas. Y tampoco se niega a este tipo de, porque es necesario muchas veces, como le digo, muchas veces coexisten las dos cosas. No todo el que tiene la alergia ocular presenta resequedad, pero muchos sí la presentan. Y es necesario que usted utilice entonces esos dos tipos de gotas. A veces yo les explico, a veces les digo, bueno, si no es alérgico, si es solamente por ojos secos, no tomemos el medicamento antihistamílico y no nos echemos gotas para otra cosa. Por eso es que a veces ustedes cuando lo quieren manejar solo en la farmacia, muchas veces cogen el medicamento, ¿verdad? Seleccionan un medicamento que no es el adecuado porque ustedes realmente no saben cómo tratarlo. Y es posible que usted esté empeorando otros síntomas en sus ojos. Así es que es importante, consúltenos porque nosotros sabemos exactamente cómo podemos ayudarle. Y no estar, entonces, digamos, utilizando, porque a veces me llegan y yo me río porque yo le digo, pero usted padece de alergia. Y me dice, no, pues es que eso que usted está usando es para alergia lo que le está empeorando su condición de la resequedad. Así que es importante que sepamos distinguir si es que en realidad usted tiene la alergia coexistiendo con lo que es el ojo seco o si usted solamente tiene ojo seco, algunas personas ya están acostumbradas a estar echándose las gotas estas que son los descongestionantes o vasoconstrictores oculares, esas gotas pues le aclaran el ojo rápidamente y al rato rápidamente le va a volver otra vez a poner rojo posiblemente. Si usted sigue usándolos continuamente va a ocurrir lo que se llama un rebound effect, que el ojo va a tener el efecto contrario si usted abusa de estos medicamentos. Si usted los usa constantemente posiblemente ya no le hagan el efecto deseado o pueda por el contrario venir un enrojecimiento, verdad, abrupto y sea porque usted no ha estado usándolo, o sea, lo ha usado con dosis excesivas. Y realmente eso no es lo que se debe usar cuando uno tiene un ojo enrojecido por ojo seco, entonces lo que debe usar son las gotas lubricantes o, verdad, dentro de las gotas lubricantes hay una variedad porque están lo que son los sustitutos de lágrimas, están solamente lubricantes y hay cosas pues de, verdad, de diferentes marcas y espesores, etc. Pero de eso lo podemos hablar en otro momento, lo que ocurre es que quiero que entiendan que las personas, muchas que tienen el ojo rojo, si usted tiene el ojo rojo por alergia entonces sí puede usar un antihistamínico ocular, pero si su ojo rojo es por resequedad entonces lo que usted debe estar utilizando es únicamente un lubricante ocular, ¿ves? Son cosas diferentes, se tratan diferentes, porque si usted lo que está haciendo es echándose un antihistamínico o un vasoconstrictor en un ojo que está reseco, no solamente que lo está poniendo más reseco, sino que entonces es comida de hoy y hambre para mañana. Vamos a tener todo el tiempo el ojo enrojecido y nunca vamos a salir del problema. Doctora, en el tema de que es una alergia de verdad y está usando un antihistamínico pregunto yo, para el efecto que tiene en el ojo por el ojo seco que se le va a resecar ¿el complemento o el suplemento de omega puede ser un factor que ayude en estos casos? Sí, gracias por recordármelo porque esto para mí, sabes que lo uso mucho en la oficina, pero sí es muy bueno que ustedes lo sepan. Nosotros recetamos lo que es el omega 3 para tratar ojo seco, moderado y severo y también leve. O sea, así que si usted también padece de una alergia ocular donde también tiene la resequedad, podría beneficiarse del omega 3. Ya cuando estamos hablando de 1500 miligramos en adelante es para tratar ojo seco. Así es que no es solamente tomarse una cápsula de omega 3 y saber qué cantidad va a tomar. Así es que nosotros con mucho gusto también en la oficina le orientamos, le decimos, sí, porque esa sería parte de mi combo que yo receto para lo que sería resequedad o alergia ocular. Sí, definitivamente. Gracias por recordármelo, Erick. Bueno, muy bien. A estos pacientes, doctora, que tienen el ojo rojo específicamente, la primera, yo pienso que la primera opción debería ser ir inmediatamente y no autorrecetarse porque piensa uno que es pasajero, piensa uno que es, pues, que dormí mal. Déjame decirte, Erick, cuando hablamos así de un ojo rojo, como tú dices, hay muchísimas cosas que pueden estar causando un ojo rojo y cuando usted se echa la gotita, lo que hace es enmascarando la razón y no podemos saberla. Entonces usted lo que está es tapando, ¿verdad? Y incluso si usted va y se acaba de echar la gota, no puede uno realmente hacer una evaluación apropiada porque, de hecho, puedes tener hasta una partícula en el ojo, encrustada, en tu córnea, en tu párpado superior, que esté produciendo un ojo rojo y usted se lo está aclarando todo el tiempo. Entonces usted lo que puede es complicar esta situación del cuerpo extraño, por ejemplo. Así es que es necesario que si usted tiene un ojo rojo y sí es, y más con mucha razón, si es de momento, ¿no? Porque si ya usted padece de ojos rojos porque es alérgico y comúnmente tiene enrojecimiento, pues ya podríamos hablar de que sí puede usar un vasoconstrictor con lubricante junto, eso podría funcionarle, pero ahora hay unos medicamentos mejores que no hay que usarlos tantas veces al día. Por eso es que, pues obviamente aquí no le voy a dar todas las recetas. Yo esto me lo guardo para los pacientes de la oficina porque todos los casos no son los mismos. Entonces yo no quiero personas que vayan a ir a comprar inmediatamente sin habersele hecho un diagnóstico adecuado. Pero si realmente ahora hay unas mejores gotas que se usan solamente una o dos veces en el día para personas alérgicas, que son muy buenas y luego quizás usted pueda mantenerse con un lubricante ocasionalmente en el día. Eso sería una de las terapias. Pero sí, pues obviamente cuando tenemos las alergias por temporada, pues sí habría que estar tomando entonces algo por boca. Sí, entonces obviamente lo primero sería tratar lo más simple, lo mejor sería empezar con un Alerflex diariamente a ver cómo reacciona en combinación con una gotita lubricante. Eso sería para comenzar y luego pues si hay que añadirle alguna otra gota antihistamínica, pues se puede hacer también. Doctora, estamos llegando al final del programa. Una persona ayer, rapidito, pasó un mal rato y se le puso uno de los ojos rojos. ¿Esto es otro tipo de cosas? Para contestar, porque sé que nos va a estar sintonizando. Es que, pues de verdad que tengo poca información con eso, Erick, no te puedo decir. Porque si el enrojecimiento fue lo que se llama una hemorragia subconjuntival, puede haber venido un aumento en presión sanguínea y haberle ocasionado una hemorragia subconjuntival. Eso sí puede haber venido, pero posiblemente haya tenido un aumento en presión sanguínea. Es posible que haya sido. Bueno, ahí mira lo que te dijo la doctora. Así que mira a ver qué vas a hacer con tu vida. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos recibido en la sala de su hogar en el día de hoy, o en el radio, o en la computadora, porque estamos por todos esos medios, doctora, ¿no? Nosotros, como decía el monaguía aquel, nosotros le metemos a tos. Así que muchas gracias por recibirnos, mis amigos. Que Dios les bendiga y muchas gracias de verdad por darme la oportunidad. Que estén muy bien, mis amigos. Gracias. 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 Gracias.